Manejamos dos horas por la autopista 6 desde el norte de Tel Aviv hasta una de las zonas más cercanas a la franja de Gaza en el sur del país. En el punto de encuentro acordado, la presencia de unidades terrestres de infantería y artillería sugiere la probable incursión de fuerzas israelíes en Gaza en los próximos días. Finalmente, junto a un grupo de periodistas internacionales, llegamos hasta el sitio de uno de los peores atentados terroristas en la historia de Israel. Cientos de jóvenes de varias partes del mundo, incluyendo México, murieron o fueron capturados como rehenes aquí, en el lugar al que habían llegado para celebrar la música y la vida en paz. En esa mañana del 7 de octubre, los sonidos de la celebración fueron reemplazados por balas y caos. Ahora, en este lugar solo queda destrucción y silencio. Bueno, en lo que encontramos también no solamente son los restos de quienes venían al festival a celebrar, sino esto, una motocicleta utilizada por uno de los terroristas de Hamas. Lo sabemos porque tiene aquí el distintivo en árabe. Lo que escuchan son detonaciones probablemente del domo de hierro, intercepciones de cohetes. La motocicleta, pues en su costado, en dirección opuesta a como venían los vehículos, o este vehículo, por ejemplo, también, que fue interceptado. Vemos en el piso tenis, una mochila, pues lo que quedó de las vidas que estaban en este festival mientras trataban de escapar. Los terroristas de Hamas también llegaron en parapentes y en vehículos que iban robando a lo largo del camino. Escenas como esta se repiten una y otra vez a lo largo del campamento, la parte de los escenarios y cada rincón del festival. En pleno desierto no había adónde correr o en dónde resguardarse. No podemos acercarnos más. Todavía están realizando el trabajo forense de recoger partes de cuerpos. El trabajo, pues es minucioso, es cuidadoso para cuidar la dignidad de estas personas que fueron masacradas básicamente. La destrucción de los automóviles, de las tiendas de campaña, de los puestos de comida, de los escenarios, es clarísima. Realmente es difícil pensar que tenían oportunidad y no que eran presa fácil de los terroristas de Hamas. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Por acá, sígueme a mí. A mi espalda, a mi espalda. Escuchamos lo que parecen un par de detonaciones. Algunos soldados corriendo, miembros de la prensa corriendo. La verdad es que la zona está muy bien resguardada. Difícil pensar que algo podría estar ocurriendo aquí. Pero, bueno, vamos a saber de qué se trata. No fotos, no fotos, no fotos. No fotos. Sí. Clique la cámara. No fotos. Ahí hay una persona abajo, si puedes ver. Lo tengo, lo tengo. Es una persona que está desvistiéndose. Escuchamos al menos dos detonaciones cuando estábamos aquí, por eso nos acercamos. Y en esas dos detonaciones, pues, se acercó también el ejército israelí. Estaba muy resguardada la zona. Go right now to the tent. What's the terrorist? He had the gun. He didn't have a gun. He's arrested right now. Go, you're safe. Go. Go. I'm not commenting anymore. Go, right now. Go. How can I die in the case today? Muy buenas noches. Yo soy Enrique Acevedo. Estas son las noticias en punto. Lo que veíamos es parte del recorrido que hicimos ayer por el sur de Israel. Finalmente, las autoridades del IDF, de las Fuerzas de Defensa de Israel, confirmaron que la persona que detuvieron tenía un cuchillo y probablemente había permanecido escondida en ese lugar desde los atentados del pasado 7 de octubre. Un hombre palestino al que detuvieron ayer en este lugar mientras nos encontrábamos ahí. Y transmitimos...